La Orquesta Sinfónica de Jalapa ofreció su segundo concierto con el que participa en el Festival Internacional Cervantino. Una noche antes, interpretó la suite orquestal Los Planetas de Gustav Holst en la explanada de la Alhóndiga de Granavitas. Ahora en el Teatro Juárez, ofreció la sinfonía Doctor Atomic, del también inglés, el compositor John Adams. Su origen viene de la ópera que se llama con el mismo título Doctor Atomic, que fue una ópera que fue estrenada en 2005 en San Francisco y habla justamente la historia de la decisión, especialmente con Oppenheimer, la decisión de lanzar o no la bomba atómica en Japón y toda la obra se pasa un mes antes, la primera parte, la segunda parte, la mañana que realmente se decide y la última parte de la obra es de la ópera, en el caso, en el momento que van a lanzar. Pero ahí después, John Adams, dos años después, en 2007, saca música de la ópera y compone eso que él llamó Doctor Atomic Symphony. La sinfonía Doctor Atomic es breve. Tiene tres partes y varios motivos que Adams utilizó en la ópera. Pareciera una suite, pero posee los elementos musicales necesarios para entenderla como una sinfonía. Voy a decir que el Doctor Atomic, el título, asusta más que la pieza. ¿Por qué? Porque la pieza sí empieza con algo caótico, pero en medio de la pieza, la melodía que viene, es tan triste, es tan bella, que yo no veo como una pieza no accesible, de decir, voy a escuchar algo muy contemporáneo, loco, no, no. La verdad, hay la parte caótica, pero hay una parte de muchísimo sentimiento. Hay una neta muy interesante, un músico de la orquesta sentado con él, me dice, maestro, cuando estoy tocando tengo ganas de irme en esta parte. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es feo, dice, no, es tan intenso, es tan intenso que yo me puedo imaginar lo que sucedió a estas personas en 45. En la velada también fue interpretado el concierto para piano y orquesta número uno de Johannes Brahms, con la participación del pianista ruso Alexey Lovimov, quien una noche antes musicalizó el espectáculo Linterna Mágica. No solo toca bien, pero que tiene tanta experiencia e enseñó mucho a la orquesta, a mí y a la orquesta. Es muy minucioso, sabe lo que quiere, sabe pedir, pero al mismo tiempo es muy generoso y muy dulce. Noticias 22, Moemansi Logríguez.